Para tejer la maceta vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos Una vez tengo el anillo mágico hecho voy a tejer dos puntos en cada uno de los puntos es decir, hago un aumento en cada uno de ellos y termino la vuelta con 12 puntos bajos ahora voy a tejer un punto y un aumento y continúo hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos un punto y un aumento en esta vuelta voy a tejer dos puntos y un aumento 2 puntos 1 y 2 y aumento y termino repitiendo esta secuencia con 24 puntos bajos en esta nueva vuelta vamos a tejer tres puntos bajos 1 2 y 3 y hago un aumento y continúo haciendo tres puntos bajos y un aumento hasta llegar al final terminando con 30 puntos bajos ahora voy a tejer cuatro puntos y un aumento 1 1 2 y aumento y continúo con esta secuencia hasta llegar a los 36 puntos bajos que son los que tendré al terminar la vuelta al terminar la vuelta y en esta última vuelta que vamos a hacer aumentos vamos a tejer cinco puntos bajos y un aumento 2 3 4 5 y hago el aumento y repito la secuencia hasta llegar al final terminando con 42 puntos bajos ahora lo que vamos a hacer es tejer únicamente puntos bajos alrededor de toda la vuelta pero lo vamos a hacer cogiendo únicamente la hebra de atrás ya veis que los puntos se forman por trencitas aquí por ejemplo se ve muy bien veis esta es la hebra delantera y esta la trasera pues esa es la que vamos a utilizar entonces lo que hago es inserto mi aguja solo por la hebra trasera y tejo el punto bajo ahí en la siguiente lo mismo y voy tejiendo por las hebras traseras hasta llegar al final de la vuelta como veis queda como este relieve al coger únicamente la hebra trasera os tiene que quedar este relieve como veis os han quedado la hebra delantera nos ha quedado por delante veis por todo por toda la vuelta bien y ahora lo que vamos a hacer es tejer puntos bajos durante toda la vuelta en todos los puntos pero en esta ocasión sí cogiendo el punto al completo como hacemos siempre y vamos a tejer puntos bajos a lo largo de nueve vueltas es decir esta vuelta y ocho más solo puntos bajos pero en esta ocasión vamos a tejer cogiendo únicamente la hebra de atrás veis los puntos se forman por trencitas veis una trencita aquí hay otra bien pues vamos a coger este punto el que está hacia afuera vale el de detrás y vamos a tejer únicamente cogiendo esa hebra y puntos bajos nada más entonces voy a comenzar con el primero y como veis solo cojo la hebra de detrás y tejo puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta voy a tejer los últimos puntos este y el que está por aquí escondido también porque si no nos va a quedar agujero vale y ahora voy a tejer esta vuelta y otra más es decir dos vueltas en total solo puntos bajos y en esta ocasión vamos a coger el punto completo y ahora voy a hacer un punto deslizado y así un punto deslizado y ahora esta vuelta y otra más es decir dos vueltas en total las voy a tejer únicamente con puntos bajos así que empiezo y tejo puntos bajos solo puntos bajos una vez hayas tejido las dos vueltas lo único que nos queda es cortar cortamos y vamos a pasar el hilito por el medio para formar un nudito y asegurar el tejido nos queda esconder este hilito y lo que tendríamos que hacer una vez escondido es fijaos darle la vuelta y nos quedaría de esta forma y así ya tenemos la maceta lista comenzamos como con todos los amigurumis con un anillo mágico de seis puntos bajos aquí no me importa que el anillo mágico no cierre exactamente porque luego esto lo va a tapar el tallo de la planta así que no me preocupa vale voy a tejer ahora aumentos un aumento en cada uno de los puntos anteriores y voy a terminar con doce puntos bajos cinco seis siempre que tejo doce puntos en la siguiente vuelta antes de comenzar coloco un marcador en esta vuelta voy a tejer un punto y un aumento un punto y un aumento un punto y un aumento y termino la vuelta con 18 puntos bajos siguiente vuelta dos puntos y un aumento dos puntos y un aumento y continúo con esta secuencia hasta tener hasta tener 24 puntos bajos en esta nueva vuelta voy a tejer tres puntos bajos y un aumento dos tres y hago el aumento y así y así voy repitiendo la secuencia hasta llegar al final obteniendo 36 puntos bajos ahora voy a tejer uno dos tres cuatro y aumento es decir cuatro puntos bajos y un aumento y repitiendo esto hasta el final terminaré con 42 puntos bajos vamos a ir haciendo vueltas con aumentos hasta que nuestra tierra tape por completo la circunferencia de la maceta como veis a mí todavía esta capa se me queda pequeña entonces voy a seguir tejiendo hasta que tenga lo suficiente para tapar la maceta así que en esta nueva vuelta voy a tejer cinco puntos bajos y un aumento dos tres cuatro y cinco y hago el aumento y sigo tejiendo haciendo cinco puntos bajos y un aumento hasta llegar al final y termino con 48 puntos bajos esta lana que estoy usando es un poquito más delgadita que la que he utilizado para hacer la la maceta por eso estoy añadiendo más vueltas de las que he hecho para la base porque en principio debería coincidir las vueltas que hemos hecho para la base con las que hacemos para la tierra pero si hacéis lo mismo que yo y utilizáis otro grosor pues ya sabéis que vais a tener que hacer alguna vuelta más en esta vuelta voy a tejer seis puntos bajos y un aumento 1 2 3 4 5 6 y aumento y continúo repitiendo seis puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta y tengo que terminar con 54 puntos bajos ya tengo mi tapita lista miro que me coincida me coincide así que lo que voy a hacer es cortar dejando un trocito para después poder coser antes de nada para que también nos aguante bien el peso la maceta lo que vamos a hacer es colocar unas piedrecitas dentro o bien un saquito una bolsita con algunas legumbres simplemente a modo de pues eso para que haga peso y nos aguante para las hojas comenzamos tejiendo siete cadenetas una dos tres cuatro cinco seis y siete y vamos a empezar a tejer en el segundo punto contando desde la aguja es decir este primero no este sí el segundo y aquí tejemos un punto enano hacemos un punto enano en los siguientes dos puntos voy a tejer puntos bajos entonces hago un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo y ahora voy a tejer un medio punto alto es decir una media vareta y paso por los tres a la vez en el siguiente voy a tejer una vareta o un punto alto bien y en este y en la última cadenita en este último punto voy a tejer tres puntos altos dobles o dobles varetas y esto ya sabéis que se hace enrollando dos veces entonces hago los tres dobles puntos altos dos y aquí va la tercera vale y ya tengo mirad la mitad de mi hojita tejida y ahora voy a tejer por el otro lado y lo que vamos a hacer es en este en este agujerito que tenemos aquí aquí no que es donde acabamos de hacer los dobles puntos altos sino en esta cadenita voy a tejer una vareta aquí tejo una vareta realmente es ir haciendo lo mismo que hemos hecho en el otro lado solo que ahora al revés tenemos que hacer como si fuera un espejo exactamente lo mismo entonces he hecho un punto alto ahora voy a tejer una media vareta en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente un punto bajo y en el último punto que me queda voy a tejer un punto en an lo podéis dejar así o bien a mí lo que me gusta es hacer otro punto en an en el primer punto que hemos tejido para que quede la hojita así puntiaguda con este piquito al final voy a hacer una cadeneta tiro y cortamos y aquí tenemos nuestra hojita esta hojita bueno le escondemos el hilito y la vamos a coser por aquí por ejemplo podéis tejer tantas hojitas como queráis yo le voy a dejar solo una que me parece que le queda que queda muy cuqui así entonces ahora vamos a montar y ahora ya con todas las piezas ya tenemos todas las piezas listas ya tenemos todas las piezas tejidas y ahora lo que vamos a hacer es montarlo todo y ahora lo vamos a hacer